Gracias, gracias a todos, en especial también a una persona que quiero mucho y que también parte esencial completamente. Yo creo que es así como la columna vertebral de este programa. El señor Raúl Ramos, muchísimas gracias. Gracias por ser mi productor durante todo este tiempo. Gracias por tus enojos, por tus gritos, por tus cosas. Muchas gracias, Raúl. Gracias por entender a este loco. De verdad, de verdad que es un placer, amigo mío, de estar a tu lado y que hayas sido mi productor. Muchísimas gracias, Raúl Ramos. Gracias. Gracias a mis jefes, a mi familia González, bellísima, muchísimas gracias. Al señor, al ingeniero Guillermo Franco, muchísimas gracias. Gracias, gracias de verdad por pertenecer a esta gran familia de Multimedios que me siento honrado y orgulloso de ser la familia de Multimedios. Gracias. Y de verdad que gracias principalmente a Dios que me dio la oportunidad de estar 14 años con esta gente bellísima, preciosa. Los amo a todos ustedes. Los amo. Gracias por todo su cariño y por todo que me hayan entendido mis neuras, porque soy un neurótico espantoso y me desahogaba con ustedes y les tiraba yo broncas y les gritaba gracias por entender a este loco. Gracias. Gracias. Pero esto no se acaba aquí, caray. Gracias principalmente a usted, a la gente bellísima, al público increíble. Gracias. Siempre decía yo, Dios los bendiga. Jire, que quiere decir Dios los bendiga, Dios provee. Ahora les voy a decir, Dios los bendiga. Hobbit, que quiere decir, volveremos. Gracias. ¡Gracias. 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 Bienvenidos a esta loco y divertida cafetería que se llama!